Este programa es presentado por Easy Car, entras caminando y sales manejando. NutriSnack, enjoy sweets without sugar. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Aguacate Express, envía más y paga menos. Muy buenos días a todos y audiencia nueve en punto en la mañana totalmente en vivo. Yo sigo en transmisiones directamente desde mi casa. Hoy jueves 16 de julio ha sido una semana muy movida en torno a noticias para Venezuela, para el mundo y para toda nuestra comunidad. Y nosotros siempre con la responsabilidad y credibilidad de llevar las mejores noticias a tu casa. Seguimos conectados a través de nuestras diferentes multiplataformas, arroba FTV Miami. Recuerden que hoy es jueves de nuestros brujitos consentidos, una de las secciones preferidas por todo nuestro público. Así que desde ya tomen papel y lápiz y también pueden enviarle a todo nuestro equipo digital sus sugerencias, opiniones y predicciones hasta personales, porque nos han enviado a través de las redes sociales. Recuerden Gustavo Rodríguez y Johan Ortiz ya están listos para conectarse con todos ustedes. También tenemos via Skype a Claudia Cañizales. Ella es abogado de inmigración y ella va a estar con Carol Solís. Ella es estudiante del doctorado en ciencia política de la FIU y nos va a contar parte de su experiencia con el tema de inmigración. Pero antes vamos a dar un contacto con mi querida Susana, que ya está lista con las mejores noticias para todos ustedes y para toda nuestra audiencia. Muy buenos días, Susi. Buenos días, Kerli. Feliz jueves para todos. Ya lista por acá, revisando informaciones que paso a comentarles de inmediato. Y voy a comenzar con la advertencia que el presidente encargado, Juan Guaidó, ha hecho al régimen de Nicolás Maduro. Y es que ha dicho, el repudio del mundo va a aumentar y tendrá consecuencias. Tras esto a la dictadura de Nicolás Maduro, el presidente encargado de la República reiteró que el régimen de Maduro continuará recibiendo el repudio de la comunidad internacional democrática y que después de ser publicada la actualización de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se confirmó los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura. A quienes aún sostienen a la dictadura, el repudio del mundo solo va a aumentar y tendrá consecuencias para ustedes, dijo el mandatario a través de su cuenta personal de Twitter. Mientras este tipo de posturas salen al aire, también se han conocido imágenes de lo que tendría que ser con el caso Alex Saab desde Cabo Verde. Un caso que minuto a minuto genera información y del que también la comunidad internacional, por cierto, está muy atenta porque de este caso se podrían conocer nuevos detalles, ya que es acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro. La televisora local de Cabo Verde reveló nuevas imágenes de Alex Saab con esposas. ¿Cómo son? Véanla ustedes mismos. Estas imágenes han comenzado a circular a propósito de este caso y es que la televisora local de Cabo Verde, mientras reseñaba la orden del Ministerio de Justicia de ese país de autorizar la solicitud de extradición de Alex Saab por parte de Estados Unidos, compartió estas imágenes inéditas sobre el colombiano mientras era trasladado. En un video para su emisión de noticias se evidencia cómo el presunto testaferro de Maduro era trasladado en compañía de funcionarios policiales de la isla. Esto es lo más reciente que se conoce, las imágenes más recientes que han sido divulgadas y nosotros desde EBTV siempre estamos muy atentos a este caso para llevarles lo más inmediato que pueda estar ocurriendo. Y pasamos a Colombia, donde el presidente de ese país, Iván Duque, ha insistido en que se presione a Nicolás Maduro para lograr una transición política en Venezuela. El presidente de Colombia reconoció que el régimen se ha mantenido más tiempo en el poder del que esperaba. Iván Duque, presidente de Colombia, insiste de esta manera en continuar las presiones sobre Nicolás Maduro para una transición política en Venezuela. Así lo señaló en una charla virtual que se desarrolló en Nueva York. Dijo, todos tenemos que decir claramente que ninguna solución en Venezuela puede ser viable con Nicolás Maduro todavía presente. Necesitamos encontrar una salida para él para que podamos poner en marcha la transición. Esto surge a propósito de la crisis que se vive en el país y lo que ha propiciado Nicolás Maduro precisamente en las fronteras entre Colombia y Venezuela donde sus con nacionales son tratados como armas biológicas. Pasamos a otro tema y es que Bill Richardson ya está en Venezuela y espera negociar liberación de estadounidenses. Esta información le hemos venido haciendo seguimiento y el ex gobernador estadounidense de Nuevo México, Bill Richardson, junto a una comitiva del centro Richardson, ya ha llegado a Venezuela. Tal y como lo anunciaron desde la pantalla de EBTV Miami en nuestros programas. Vamos a estar muy atentos para conocer los detalles de cómo se desarrollaría esta visita a Venezuela. Y ya para finalizar, les tengo una noticia positiva y es que dentro de todo los venezolanos pues siguen haciendo grandes cosas. Se trata del balón que va a comenzar a flotar libremente en la vena cava inferior para regular el torrente sanguíneo en millones de pacientes con el síndrome de insuficiencia cardíaca. Se trata del milagro contra la insuficiencia cardíaca y ha sido nacido del talento venezolano. Recibe el nombre de Balón Herrera por su creador y esto pretende o buscará reducir los índices de mortalidad y gastos por hospitalizaciones de los gobiernos en el mundo. Se va a sellar con su nombre el científico iberoamericano doctor José Cheo Herrera. Así que bueno, con esto yo finalizo esta ronda de noticias, esta actualización. Regreso con ustedes a Chica al Día y por supuesto los invito a estar muy atentos de toda nuestra programación y de nuestras emisiones de noticias. Kerli, vuelvo contigo. Gracias mi querida Susy, así es talento venezolano en el mundo entero. Y yo siempre les recalco a toda mi querida audiencia lo importante que es hablar inglés en los Estados Unidos, inclusive si usted quiere un ascenso en su trabajo, quiere mejorar sus ingresos hasta para el beneficio social, familiar y económico y por eso siempre les traigo las mejores alternativas y de credibilidad, un método que está cambiando historias. Ya Eliseo está listo para decirnos, Buenas tardes, Eliseo. Buenas tardes, a todos. Pues muy bien, como dices tú, el inglés es necesario en todos los lugares. A veces nos acostumbramos aquí en Miami y hablamos español en todos los lugares, se habla mucho español, pero cuando salimos de aquí, vamos a ir al norte, nos damos cuenta entonces que estamos en los Estados Unidos. Ya de West Palm Beach hacia arriba va disminuyendo el español y va aumentando las personas que hablan el inglés. Y hay situaciones muy penosas por las que el hispano pasa a la vez que tiene que viajar y se da cuenta que no puede comunicarse fuera de Miami. Por ejemplo, un día estaba yo en North Carolina y ahí no se habla mucho español o casi nada y estamos en un servicio centro y llega un señor que se había perdido, un hispano que era venezolano, se había perdido y estaba pidiendo un mapa y va a un servicio centro y le dice al norteamericano, I need a map. Y aquel hombre no lo entendía. Yo estaba detrás esperando que me atendiera. Digo, claro, está pronunciando map. Y el hombre insistía, I need a map. Y el hombre le trae algo para limpiar el piso. Va y dice, mira, esto es un map, esto es un map. Y entonces yo le digo, mira amigo, esto es una A y la A no es como la del español. Es así, me-ap, me-ap, me-ap. Dice, ok, me-ap. Aquí está el mapa. O sea que una simple pronunciación cambió todo. Y a veces pasa uno pena y hace el ridículo. Situaciones de la vida diaria se nos presentan en inglés y pasamos pena y nos sentimos frustrados. Qué frustrante que tú no puedas comunicar, expresar tus ideas, tus sentimientos. Y eso pasa cuando sales de aquí, de Miami. Así que el que vive en los Estados Unidos, pero vive en Miami y no habla inglés, no se ha enterado todavía que vive en los Estados Unidos. Y qué fácil es resolver ese problema con el curso de Justy Language, donde tenemos las clases por videoconferencia. La persona ya sabe que nuestro curso ha funcionado maravillosamente y lo puede hacer desde su teléfono. Y si no quiere hacer eso, es un grave error, puede todavía adquirir nuestro curso que se llama Secretos de la pronunciación del inglés por solo 48 dólares. Así que el que no habla inglés bien es porque no quiere. Así es, 305-553-5222. Voy a repetirlo para que llame ya y cambie su vida. 305-553-5222. Eliseo, frecuentemente me llegan muchas preguntas sobre este curso y me dicen yo estoy en Colombia, estoy en Perú, estoy en Chile. ¿Desde cualquier parte del mundo podemos acceder a este método, a este curso? Claro que sí, tenemos clases que van hasta Europa y en Europa muchos hispanos están luchando por ir adelante y se han dado cuenta que sin inglés no pueden. Inclusive fuera de los Estados Unidos el idioma más importante es el inglés. El 56% de los países del mundo usan el inglés como comunicación. Así es, de hecho tengo muchos amigos en Venezuela que están pensando venirse a vivir a los Estados Unidos. Tienen que, por supuesto, empezar a estudiar para el tema de sus carreras. y me dicen tengo muchos problemas con el inglés. Y ¿sabes qué es lo que me pasa, Eliseo, también a mí? El tema del miedo a la pronunciación y cuando hablamos en inglés lo hacemos como para adentro porque tenemos ese miedo a cometer tantos errores y que no nos entiendan. Creo que es lo más frecuente para todos los latinos. El miedo ocurre en cualquier persona que está inseguro, es lógico. Pero cuando el estudiante viene a Justing Language lo primero que le hacemos es quitarle su miedo porque va a tener confianza para cualquier pronunciación del inglés. Sin duda ninguna. 305-553-5222 Te lo repito 305-553-5222 Además que es un método muy fácil no importa donde estés en cualquier parte del mundo y para todas las edades. Muchísimas gracias, Eliseo. Hacemos una pausa y ya venimos con mucho más. Recuerden que hoy es jueves de Brujitos Consentidos vamos a activar esas redes sociales. Ya venimos.